Si, arranca a grabar y señoras y señores, está jugando, va a jugar, están los jugadores saliendo de la manga, el Cádiz de León, de local creo que va a accionar, no, de visitante, frente al Nuremberg de Wast, estamos acá en Alemania, en la ciudad de Nuremberg, va a jugar el conjunto de Wast contra el conjunto de Leandro Molina, el uno de Córdoba y el otro de Tandil, dos especies diferentes porque humanos no deben ser. Y si, acá se va a jugar, vamos a tener un gran partido, dos equipos con un presente muy irregular y señoras y señores, arrancó el partido, ya vivimos, sentimos, disfrutamos por la pantalla de la FCL, está jugando el Nuremberg de Wast contra el Cádiz de León, cuando va Pavón, la pisa Pavón, se le va, se le terminó la cancha al colombiano y Fagner que toca para Duncan, Duncan que va para Wellington, Wellington de taco la deja para Leibol, Leibol para Wellington, Wellington para Bardi, Bardi para Mbacogu, Mbacogu para Fagner, Fagner para Duncan, Duncan para Bardi, Bardi para Mounier, gran sucesión de pases del Nuremberg, Mounier que se enfrenta a su ex equipo la temporada pasada, Mounier recordemos, estaba jugando para el Cádiz, dirigido por León, y lateral para el Nuremberg, sorpresivamente, mala salida del Cádiz, va Wellington, Bardi, no le quiso dar al arco, le queda Bardi, no le pudo dar el pase exacto para Mbacogu, y busca Brian Ollivan por izquierda, se manda Brian Ollivan, muy solitario, tocó para Pavón, Pavón, está Sowu, está Sowu, está Sowu, se viene Sowu, que bien que lo cortaron, Leibol, si no me equivoco era el que lo cortaba, y ahora la pelota de Nuremberg con Fagner, Fagner para Bardi, Bardi para Mounier, Mounier que manda la pelota arriba para Mbacogu, el pase atrás para el larguero Putnoki, y la salida ahora es del Cádiz, va Carpio, Hunshinho, Gushlakov, Warris, Warris, cambio de postura, el rebote en Aroca, y lateral para el Cádiz, ofensivo por la derecha, Gushlakov, Pavón, Keisuke Onda, va Keisuke, Marusic, la pisa Marusic, atrás para Brian Ollivan, Brian Ollivan la pisó muy bien, Brian Ollivan tocó para Keisuke Onda, ahora para Gushlakov, por derecha, se asoma Warris, 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 y Aroca, lo cortó muy bien, y ahora busca la contra de Nuremberg, el pelotazo va para Mbacogu, la paró de pecho, control orientado, ahora cortó para el centro, busca Mounier, y no pudo hacer nada, ante Hunshinho, se viene Warris, Warris para Pavón, Pavón para Warris, Warris para Carpio, se viene Carpio, lo marca Warris, sigue Carpio, la pisó para la derecha Carpio, y se le terminó la cancha, y hay lateral para Nuremberg, hasta ahora, los dos equipos, muy imprecisos en el arranque del partido, en 20 minutos que llevamos de tiempo, vos que me decís, Riklim? Y hasta ahora veo un Nuremberg que está realmente muy bien parado en defensa, se le complica un poco la salida, y un Cádiz que está bastante impreciso, diría yo, no puede crear contra la muralla que plantea el Nuremberg. Se viene ahora Duncan, va Duncan, el pelotazo para Mbacogu, busca el primero Nuremberg de la mano de Mbacogu, adentro del área, se frenó, busca el pase filtrado para Mounier, no va a llegar porque llega primero Mario Hermoso con Brian Oliven, este es Marusic, tocando atrás para Brian Oliven, la pierde, Duncan que buscaba recuperar, pero la pelota nuevamente le queda al conjunto amarillo, por la derecha va Warris, se fue de uno a pura velocidad, sigue Warris, y picó Sow, y picó Sow, pero sigue Warris, se la juega un poco más, va Warris, Warris se engancha, sigue Warris, Warris tocando atrás para Gushlacov, el pase, quedaba muy, muy, muy a medias, y guarda esta contra, se viene Mounier, se viene Mounier, se viene Mounier, se viene Mounier, está el número 34, tiene cargado el 38, se viene Mounier, atajó el arquero, Pudnoki, y se va a ir al córner creo, sí, hay córner que la mandaba Mario Hermoso, y hay, sí, sí, córner para Nuremberg, gran atajada de Pudnoki con las nalgas, la atapó, se viene el centro, muy cerca del área chica, Pudnoki que no se animó a salir, y se viene ahora Mounier, Mounier, a pura velocidad, Aroka lo corta, Mounier, se disputa en esa pelota, la perdió Aroka, perdido el duelo, se viene Mounier, Mounier, atajó el arquero, atajó el arquero, me olvidé el nombre, el arquero del Nuremberg, pero esto sigue 0 a 0, Mounier, que le ganaba el duelo a Aroka, Glim, ¿qué tenés para decir? Y si me permitís, para mí Sow no solo cometió falta, sino que tendría que haber sido amonestado. Sin ningún tipo de dudas, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, yo creo que le estaba metiendo el codo en la costilla al defensor del Nuremberg y no lo dejó en ningún momento moverse con tranquilidad. Gracias por tu apreciación, cuando se viene Mbakoa adentro del área, ya va Mbakoa, Mbakoa, le dio al arco y entre las piernas de Purnoki rebotaba para que finalmente se vaya por la derecha, pero la recupera rápidamente y le dio Wellington al arco por arriba del travesaño y esto sigue 0 a 0 y ahí saque Arco para el Cádiz, que lo va a hacer Purnoki, va a estar buscando pase Purnoki, dice muéstrense, manga de hijos de, ya sabemos qué, va Purnoki, manda la pelota por arriba, va a buscar a Marusic, cabezazo para el medio, la pierden, este es Mounier, Mounier para el pato, Duncan, Duncan, Mario hermoso, Duncan le quedó, este es Mbakoa, que apareció para cortarlo justo a Mbakoa, y esto sigue 0 a 0 y busca la contra del Cádiz de la mano de Marusic, que toca para Mousa Sou, lo va a cortar Kerr, si Kerr, llegó primero Sergio Herrera, tocando para Leibold y este es Wellington, Wellington para Mounier, Mounier que se da la media vuelta y toca para Bardi, va Bardi, Bardi, la perdió Bardi, la pelota por la derecha, se viene Warris, va Warris, sigue Warris, pisó la pelota Warris, sigue Warris, tocando atrás para Carpio, Carpio para Guzlacov, Guzlacov para Kaisuke Onda, dale Arco, Onda no, tocó para Marusic, va Marusic, engancha Marusic, adentro del área, ninguno se anima a pegarle, Mousa Sou, ahora sí, lo cortaba Arouka, y esta es una de las últimas, añadió dos minutos más para el cierre del primer tiempo, cuando se viene Duncan tocando para Mbacogu, Mbacogu, Mbacogu se va por derecha Mbacogu, y son dos contra dos tocando para Mounier, muy bien, por Carpio, y se va a terminar el primer tiempo, cero a cero partido, chivísimo, está empatando el Nuremberg de local frente al Cádiz de Leán. Parece que hay un cambio de estrategia por parte del DT del Cádiz, todavía no hay ningún cambio que se vea, se siguen sin ver los cambios, todavía no hace cambios, pero que miras, siguen chateados, el Cádiz que usó su estrategia de ganar por las bandas, clásica estrategia, pero un Nuremberg que tiene unas transiciones que son masterclass de cómo se tiene que jugar en el contragolpe. Hasta ahora yo veo mucho mejor al Nuremberg en este partido. Muchísimas gracias, Glim, por tu apreciación. No, por favor, es disponible para hacer un comentario profesional cuando usted lo necesite. Y señores, y señores, arrancó el segundo tiempo, el Cádiz está empatando 0 a 0 de visitante contra el Nuremberg de Wast, un partido hasta ahora chivo, un poco bodrio, mucha imprecisión de ambos equipos, y ninguno se merece mucha ventaja sobre el otro. Por ahí un poco más en Nuremberg. Se viene Mounie que la picó, y a las manos de Purnoki, que sale jugando por de izquierda para Brian Oliven. Va Brian Oliven, la pisó, dejó pagando, si no me equivoco a Vardy, y sigue Brian Oliven tocando para Pavon, Pavon que toca para Marusic, y esta es la primera que podía ser del Cádiz, pero Marusic se equivocó, y Aido se la llevó, tocando para Fagner. Este es Kerrer, de primera para Wellington, abre para Leibol. Va Leibol para Wellington, Wellington para Mounie, Mounie por arriba para Mbacogu, está el primero, está el primero, eh, está el primero Mbacogu, mano a mano, lo alcanzó hermoso y lo limpió totalmente a Mbacogu. ¿Vos qué opinás de esa jugada, Glim? Para mí fue penal. Me imaginé, y este Kizuki Onda que toca para Marusic, este es Dorland Pavón, Pavón que busca a Sou, no, y cobra falta encima al árbitro, me sorprende que Glim esté bastante calmado ante estas situaciones, creo que se está reservando bastante. Kizuki Onda le dio al arco, Sergio Herrera. Los árbitros que dirigen en la FIFA Clásica League claramente tienen grandes polémicas detrás durante mucho tiempo ya, y ya es una pérdida. ¡Guárdate corto porque se viene Mbacogu, se viene Mbacogu, está el primero, está el primero, la picó! ¡No, Mbacogu no, Mbacogu no! Mirá lo que cerró Mbacogu. Es que los estados del campo son deplorables, el aniso picante, pegó al piso, se levantó la tierra. No sé si es que juega en estas canchas. Pero es la cancha de Nuremberg. Falta presupuesto ahí. Falta presupuesto de la liga, hay algo mal con la liga. Había falta, mientras tanto, de Aido, y tiro libre para el Cádiz. Interesante el tiro libre que tiene acá. Una falta, sí, totalmente, era falta de Aido ante la carrera de Marusic, cuando se viene Brian Ollivan. ¡Va Brian Ollivan! ¿Qué hará Brian Ollivan? La tirará al área, le dará al arco, dará un paso en corto, me parece que la tira al área. El centro de Brian Ollivan... ¡Pasaron todos! ¡Le quedó a Waris! ¡Le quedó a Waris! ¡Atajó el arquero Sergio Herrera! ¡Atajó el arquero Sergio Herrera! ¡Y reventaban! ¡Y la pelota de igual manera le queda al Cádiz! Creo que es la más clara que tuvo en todo el partido el Cádiz. Fue esta de Waris. Y se viene Waris tocando para Mousa Sow. Mousa Sow adentro del área engancha. ¡Kerrer! Que lo cortó muy bien. Y este es Wellington. Wellington que toca para Bakou. En Bakou que toca para Mounier. Se viene Mounier. ¡Va Mounier! ¡Sigue Mounier! ¡Sigue Mounier! El pase filtrado. No llegará. Le queda a Mario Hermoso que saca de un pelotazo para la izquierda para Brian Ollivan. Para que se mande al ataque nomás. Por izquierda a Brian Ollivan. Sigue Brian Ollivan tocando para Pavón. Se equivocó. Y el pelotazo va para Mounier. Está Mounier para la ley de Let's. ¡Uy! Roja. Y se va Carpio. Se va Carpio. ¡No sacó nada! ¡Nada! ¡Y va el tiro libre de Bardi! ¡Palo! 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 ¡Palo palito, señores! Pero... Sigue esto cero a cero. Va Waris. Sigue Waris. Engacha Waris. Sobre Aroca. Sigue Waris. Lo marca de cerquita. Sigue Waris. Sigue Waris. Se va del brasilero. Toca para Sou. Sigue Sou. ¡Bomba! ¡Sou! Afuera. Tiro desviado con su zurda. Y esto... Está cero a cero. Las más claras hasta ahora las tuvo el Nuremberg. No la suma. Aprovechar. Y minuto 73. Acá. En Alemania. No se sacan ventajas. En Nuremberg y el Cádiz. Toca para Pavón. Sigue Pavón. Marus. Y chitiera Pavón. Y tira Pavón. Y tira Pavón. ¡Va! Dorland Pavón. Muy bien por Aroca. Lo frenó. Y este es Duncan. Duncan para Mbacou. Mbacou va a buscar el pase filtrado para Mounier. Se adelanta Mounier. Y toca Duncan. Duncan que abre para Fagner. Se manda Fagner. Va el brasileño Fagner. Sigue Fagner. Va Fagner. Saca un centro. ¡Oh! Muy bueno para Wellington. Le dio de primera. La mandó... La mandó a la cancha de Cádiz. Sorprendió por primera vez el Nuremberg. Haciendo algo diferente. Que no sea correr y tirar un pelotazo en profundidad. Esta vez tiró un centro. Que casi le queda. Capaz con un poquito más de paciencia. Podría ser diferente la resolución. No te vi hablando mucho el juego del Cádiz. ¿Qué te parece el juego del Cádiz a vos? Y el Cádiz tiene la posición. El Cádiz está jugando tranquilo con la pelota. Ojo que se vienen. ¡Aroca! ¡Ahí está Mbacou! ¡Ahí está Mbacou! ¿Qué pasa? No hay falta. No, no era penal. No. No, no. No, parecía que no era nada. La pelota le queda Pavón. Se fue de Aido. Sigue Pavón. Muy bien por Aido. Se recuperó muy bien. Se viene Duncan. Duncan para Vardy. Vardy le dio al arco. Vardy totalmente cegado. Se viene Pavón. Pavón. Se manda el colombiano que toca para Mousa Sow. Abrió para Warris. Se viene Warris. Se viene Warris. Por la derecha Warris. Al medio para Mousa Sow. Adentro del área. ¡Ah! No era penal. El centro de Mousa Sow. La despejaban. Si Mousa Sow se estiraba, te digo que era penal. Y ¡Uh! Qué entrada desmedida de Marus. El Haruto dice que nada. Hasta ahora le perdonó. No tiene los cartoncitos, boludo, ahí. No tiene... Me parece que se olvidó las tarjetas. Y esto sigue de 0 a 0. Vamos a llegar al minuto 89 ya. Esto sigue 0 a 0. Acá en Alemania Nuremberg repata con el Cádiz. Igual que acá se puede venir la ventaja. ¡Está en Bakou! ¡Está en Bakou! ¡Está en Bakou! ¡Es ahora o nunca! ¡Bakou! 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 ¡Gol de Nuremberg lo hizo en Bakou! ¡Al minuto 89! ¡Puso en ventaja por fin el Nuremberg! ¡Parece que se llevará la victoria! ¡Hasta ahora eso dice todo el mundo! ¡Esto está 1 a 0! ¡Gana el Nuremberg al Cádiz! ¡Como es de esperarse con un equipo de tal jerarquía! No podés simplemente jugar un partido tranquilo hasta el final pensando que el resultado se va a mantener porque tranquilamente al final te puede complicar todo y darte vuelta el resultado. Y se viene en Bakou y va para el segundo. Va para que se liquide totalmente la historia en Bakou. El pase filtrado lo pierde. Este Brian Ollivan. Ahora que Izuke onda. No puede más que Izuke onda. ¡Ala! ¡Perdieron señores y señores! ¡Terminó! ¡Terminó el partido! ¡Ganó el Nuremberg! ¡De local frente al Cádiz de León!